bienvenidos amigos de la ganga tv a un nuevo vídeo y esto fue a petición del público mi gente desde hace unos tiempos atrás estamos coordinando y hoy se hizo posible esta entrevista con nosotros desde madrid españa la una oficial cómo estás la una cómo te sientes es un placer para nosotros que estés aquí compartiendo con nosotros en esta entrevista exclusiva para la ganga tv radio show porque la iniciamos de una vez porque la una como llegaste españa porque eres dominicana pero estás recibiendo en españa vamos a hablar un poquito desde tu vida cómo lograste ir a españa bueno este yo viajo desde muy pequeña desde que tengo unos siete años más o menos a través de mi madre que vivía ya y bueno estuve aquí un tiempo en la adolescencia me fui con 16 y otra vez he regresado ahora con 22 años que tengo y todo ha sido a través de mi madre como tengo entendido que tú estabas aquí en el país te fuiste a los 16 según acabaste de explicar cuando decides durar tanto tiempo allá en españa como fue el cambio porque un algo drástico una costumbre diferente y bueno la costumbre es bastante diferente el cambio fue un poquito duro ya que no me había adaptado nuevamente aquí y cuando me fui a empezar el tema de los estudios fue bastante diferente ya que allí el nivel académico también es muy diferente aquí encontrar nuevas amistades adaptarme tanto al clima allí ya que allí hay cuatro estaciones también del año no como aquí que siempre tenemos calor allí todo bastante diferente pero terminé adaptándome y nada ahora mi vida está prácticamente allí cuando llegaste a españa que fue lo primero que hiciste lo primero que yo hice cuando llegué a españa fue entrar a estudiar obviamente directamente desde que llegué no pude perder clases porque era menor de edad ya que allí estudiar es obligatorio no como aquí que cualquier estudiar aquí estudia si tú quieres exacto allí no hay hay que estudiar obligatoriamente me centré luego lo que es el ámbito deportivo que me gusta mucho el voleibol sobre todo y nada y la música pues la tenía allá escondida siempre pero siempre lo hacía estando en casa cuando decides darte a conocerla a través de la música urbana siéntate sincera tenía unos amigos que de vez en cuando yo cantaba así y ellos me decían oye pero tú vas para ser artista porque no porque no te desarrollas en ese ámbito porque no lo haces incluso mi hermano también mi hermano sabía que yo cantaba y me dice oye pero lanza te haz freestyle haz algo para que te reconozcan hasta que un día tenía 19 años más o menos decidí hacer un freestyle el cual se dio bastante a conocer a través del facebook si yo recuerdo que tuvo buena aceptación por parte del público de tanto género que hay en la música porque específicamente el reggaeton el rap porque a la hora de escribir me jala más el rap me jala más el reggaeton no me llama la atención escribir encima de una bachata o encima de un merengue si no me llama más la atención tengo entendido que luego que llegas a españa ya que entras a estudiar llega un momento donde te independizas correcto o sea me independice muy pronto al llegar allí siempre he estado sola y en ese ámbito estudiando siempre a pesar de él ya luego tuve que abandonar el estudio para poder estudiar en lleno ya que independizarse allí es bastante difícil si no eres tú que te costeas o nadie te lo costea nadie nada entonces tuve que abandonar todo el ámbito de estudios deporte prácticamente todo para meterme en lo que es a trabajar en lleno y que es que trabajabas allá durante este tiempo de que te independizaste yo empecé a trabajar lo que es en la hostelería todo el tiempo en restaurantes españoles pizzerías en el ámbito de ser camarera para así decirte ya luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar en casinos en el cual ahora mismo sigo desarrollando en ese ámbito me gusta bastante y tengo alrededor de unos dos años y medio o tres trabajando lo que es en casinos pero empecé siendo una camarera luego que ya te establece como como es la vida ya tengo entendido dije supuestamente no pasaste por algún momento de racismo acoso cuando digo acoso es que hay siempre unos tabús de que los españoles maltratan algunos dominicanos lo insultan cosas así es cierto eso yo no me acuerdo con eso todo depende del dominicano tú sabes que los dominicanos por sí son un poquito frescos o atrevidos pero en mi caso yo nunca recibí lo que es racismo o acoso yo al contrario siempre tuve bastante apoyo desde que me fui muy pequeña hasta que volví otra vez siempre he tenido aceptación por los españoles ya que también hay un dicho le dicen que a ellos le gustan mucho las morenitas luego 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 que te establece normal allá todo como como lograste el apoyo allá porque vimos que tiene un apoyo desde un público español en la música urbana sí bueno para más decirte mi público no se basa en simplemente en españa hay bastantes países está colombia que nos ha apoyado muchísimo en venezuela todos esos países de américa del sur nos han apoyado bastante el público español es bastante loco con el tema del reggaeton con el tema del rap y esas cosas que gustan bastante y también tuve muy buena aceptación por ellos pero no voy a decir que todos ya que nos vamos siempre más por los latinos los latinos siempre nos apoyan muchísimo más que los españoles es bastante difícil y crecer en la música allí en españa pero no es posible obviamente y no tienen no hacen ustedes su junte allá los dominicanos y cosas así si allá hay muchísimas discotecas latinas eso es lo bueno muchas discotecas latinas en los dominicanos siempre nos buscamos mucho no solamente los dominicanos los dominicanos se juntan bastante con latinos con los colombianos con los venezolanos con los ecuatorianos los bolivianos todos estamos juntos siempre estamos dando apoyo así como latinos que somos luego viene una colaboración una colaboración con tiktok toby tiktok y creo que eres la primera artista de barahona o de la región sur diríamos que consigues esta colaboración y se posiciona en youtube con 5.4 millones de reproducciones wow como como se logró todo todo este junta esta colaboración bueno cuando eso yo había empezado lo que es hacer freestyle en las redes sociales yo tenía bueno tengo unos amigos de allá dominicanos que hacen música también el cual de esos amigos uno de ellos conocía a tiktok y tiktok estaba buscando a una chica para hacer una colaboración lo cual ellos me recomendaron porque sabían que yo hacía freestyle que cantaba y que me gustaba todo el tema del rap nada yo conocía a tiktok a través de ellos y empecé lo que es a tener una relación amistosa con tiktok y empezamos a grabar le empecé a enseñar mis proyectos le gustaron muchísimo y él me mostró la idea de amor tóxico o sea él ya lo tenía planeado simplemente que al yo no ser colombiano él es colombiano él tenía toda la canción con letras colombianas con letras que para mí no eran letras cómodas yo lo acomodé a mi forma a mi modo con la ayuda de él sobre todo decidimos hacer un freestyle en el cual este freestyle lo subimos a tiktok recuerdo como ahora y se nos fue viral estuvo viral por no sé cinco o seis meses la gente nos pedía grabar lo que lo grabemos que lo grabemos y nosotros hasta que tomamos la iniciativa de grabar de ir a un estudio y grabar que por cierto no grabamos la primera parte son dos partes de amor tóxico es decir que grabaron solamente la primera la segunda la segunda porque no grabaron la primera porque se nos al hacer la primera parte al hacerse viral decidimos hacer otra parte más en el cual la segunda parte se nos hizo el triple de viral en tiktok entonces esa fue la que decidimos grabar añadiendo de otro trozo más y nada la gente empezó a escucharlo ya en youtube empezamos a promocionarlo todos en las redes sociales empezamos a promocionarlo nosotros o sea en nuestro entorno se fue viral la gente le encantó explotó y ya hoy en día está por 5.4 millones wow te esperabas el alcance de este tema a tal magnitud no me lo esperaba incluso tenía bastante miedo de lanzarme de experimentar pero él me dio muchísimo apoyo me dijo tú tienes mucho talento vamos a darle vamos a explotar explotó muchísimo ninguno de los dos no esperábamos eso lo subimos así como un vídeo normal a youtube perdón y nada fuimos a dormir lo hicimos en la noche y al otro día empezaron las subidas y subidas de visualizaciones y más subidas y más subidas y más subidas hasta que se fue solo o sea recuerdo ahora que cuando llegamos a los 100 mil visualizaciones él llorando yo por otro lado porque es que no lo creíamos no esperábamos que iba a llegar a bastante luego 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 que ustedes ven el éxito de esta canción porque no decidieron continuar haciendo colaboraciones bueno nos dormimos bastante por el éxito nos dormimos mucho nos pensábamos que el tema iba a subir muchísimo más ya le vimos que estaba por un millón dos millones tres millones como es como que nos quedamos esperando más él empezó con sus proyectos de sus otras músicas yo recalco bastante por el tema de mi trabajo me quitaba muchísimo tiempo allí en españa la vida muy rápida y el tiempo no te da para todo y al yo estar trabajando tanto se me fue el tiempo de ir al estudio de grabar él me lo decía muchas veces vamos a seguir pero yo por el tema de de trabajo tuve que obviarlo un poquito sí y luego continuó con sus canciones después yo saqué también mi tema sola me liberé ahí era que yo no que luego de esta colaboración decidiste hacer un tema solo que pero antes de entrar en la canción me liberé porque eligieron ponerle amor tóxico bueno porque todo se basa desde el primer freestyle decidimos ponerle también amor tóxico al primer freestyle porque era como un amor entre una pareja que se quería muchísimo se llamaba hasta más no poder y pero era tóxico a la vez yo no podía o bueno o según la historia no la chica no podía hacer nada en su vida si no era con él él nada con ella bastante difícil un amor bastante y algo parecido a la historia que ustedes narran a través del video pasa en la actualidad claro sí sí correcto es algo que está ahora mismo muy actual tú eres tóxica te consideras tóxica yo no me considero una persona tóxica al contrario soy una persona bastante madura si es verdad que de vez en cuando tira tu celita normal que soy normal pero no me considero una persona tóxica hoy en día la palabra tóxica toxicidad ha pasado a que si tú por ejemplo llamas mucho a tu pareja ya es algo tóxico las personas ahora mismo no conocen el significado de la palabra tóxico una persona tóxica es ya cuando llegas al punto de que esa persona tanto te maltrata masoquismo sigues ahí o que esa persona ya no te deja hacer nada con tus amistades que todo se envasa a esa persona eso es algo tóxico o sea tú llamar a tu persona a tu pareja tú querer saber de tu pareja querer darle más amor eso no es toxicidad para mi gusto ok luego que viste el éxito que vieron saborearon el éxito de esta canción decides lanzar ya un tema tú solas sola perdón el tema se llama me liberé me liberé correcto porque me liberé bueno el tema me liberé es un tema es un tema que yo lo realicé muchísimo antes de colaborar con Didoy muchísimo atrás simplemente que era un tema que lo tenía apartado un poco ya que le faltaban bastantes arreglos el tema me liberé decidí soltarlo después del éxito de Amor Tóxico para poder continuar con la música yo por mi lado ya que él también empezó sus proyectos por otro lado el tema me liberé habla de de que te solté o sea no quiero nada contigo ya soy otra persona ya me cansé de lo tóxico ya me cansé de vivir ese amor que no me deja ser feliz prácticamente ahora soy otra persona ahora soy otra mujer un alma libre un alma libre no quiero nada contigo déjame ser déjame disfrutar o sea y eso lo dice para las mujeres obviamente vimos que en YouTube tuvo buena aceptación creo que cuenta con 6.000 reproducciones sí, ya lo de visualizaciones cabe destacar que mi tema no lo promocioné por ninguna plataforma no le pagué a nadie para que lo promocionara todo se quedó también en mis redes sociales yo misma promocionándolo y por eso tiene esa cantidad de visualizaciones pero vimos que luego de lanzar en tu canal de YouTube la una oficial tiene varios 3 videos si no me equivoco hay uno que cuenta como con 5.000 otro con 1.000 y pico que son freestyle son freestyle que hice yo allí para variar un poco porque luego de ver este éxito tan grande de Amor Tóxico y luego lanzaste un tema que también tuvo buena aceptación por parte del público vimos que hiciste como una pausa en la música urbana mi pausa por la música urbana vuelvo y repito fue por el trabajo allí yo estoy sola como muchos saben yo estoy sola me toca trabajar me toca pagar muchísimas cosas lo cual el trabajo se me lleva todo el tiempo del mundo si es verdad que no es imposible poder ir al estudio y grabar y también trabajar pero se me hizo un poco complicado también me dormí un poquito pero eso no significa que no vaya a continuar con la música nuevos proyectos si nuevos proyectos bueno ahora mismo estoy aquí en República Dominicana tengo algunos proyectos con algunos artistas locales de aquí tengo un tema con Taylor Rd que estamos trabajando Taylor Rd duro bendiciones te deseo a lo mejor no le bajes y también tengo otro tema con Pino Pino Freos Pino Freos ese hombre me ha hecho un B durísimo lo cual es mi amigo personal y la verdad me llevo muy bien con él y de momento tengo esas dos colaboraciones con ellos si tuvieras la oportunidad de grabar con un artista internacional cual elegirías bueno a mi me gusta muchísimo Karen G es una artista 100 de 100 la admiro muchísimo sus canciones me encantan bastante su flow me encanta muchísimo mi flow es como un poquito parecido al de ella otra artista también es la perversa me encanta muchísimo ahí va que te iba a decir a nivel nacional con cual te gustaría grabar la perversa es mía o sea no vivo esa mujer no puedo la niña no han pensado hacer alguna colaboración con artistas nacionales lo he pensado es simplemente ponerme a ellos lo cual ahora mismo estoy con los proyectos de aquí e intentaré luego hacer proyectos con ellos más adelante como estamos llegando ya a esta parte culminada de esta entrevista redes sociales donde el público pueda contactarte bueno por instagram me pueden contactar por la una oficial por facebook me pueden contactar por la una medal por tiktok la una oficial también y esas son mis redes sociales antes de terminar esta entrevista hemos visto que hacen unos bailes en tiktok de donde te nace hacer estos bailes en tiktok o sea todo lo que tenga que ver con redes sociales a mi me encanta bastante porque a pesar de la música también me gusta el periodismo cual también voy a empezar a estudiar que bueno un saludito para tu gente esta oportunidad bueno un saludo especial para mi gente de paraíso 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 barahona muchísimas gracias por seguirme en las redes espero que me sigan apoyando los invito a ver mis temas en tu y muchísimas gracias por el apoyo a todos esto fue en exclusiva para la ganga tv la una oficial mi gente recuerden seguirle en todas sus plataformas digitales denle para allá y también recuerden seguirlo en nuestro canal de youtube suscribirse y activar la campanita de notificaciones esto fue en exclusiva para la ganga tv la una oficial gracias y